Que ha definido el calendario para las consultas internas de los partidos de cara a las elecciones de octubre, que serán el 29 de mayo. El 28 de febrero vence el plazo para que los partidos pidan la realización de la consulta y los candidatos pueden inscribirse hasta el 28 de abril. Pues no solamente el tema de elegir candidatos a alcaldías, consejos, gubernaciones o asambleas, sino también el tema significativo de su organización interna.